muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap vamos a seguir con una nueva ubicación nueva área disponible efectivamente vamos a ver vale esto no nos han dado nada más por aquí no vale el volcán lo tenemos ya hecho puede que haya una segunda ruta alternativa no creo que no vale vámonos aquí a esta nueva zona a velus y nos vamos a ir al bosque cambiante esto significa que por el día será una cosa por la noche será otra tiene que ver algo con la niebla no lo sé vamos a verlo a ver qué tipo de pokemon algún la gatlip quizá algún tipo fantasma ya nos pueden ir apareciendo no eso de menos eso algún algún gengar algún algún gatlip algún pokémon tipo tipo sombra tipo fantasma no lo sé y hay una allí vamos a ver hay que tener cuidado hay una cristaflor detrás dónde va vale ahí hay algo tío pero están ocultos tío están ocultos locos aquí tiene que aparecernos algo tío qué paranoia hermano es difícil eh es complicado tío porque además están ocultos voy ahora con la niebla no veo nada ahora ya es de día hay muchísimos tío el panda no se me puede escapar hay muchísimos loco se ha enfadado tío ese panda está peleando loco qué hace es un bulbasaur no joder tío quiero ese puto bulbasaur tío va a saltar hacia mí no le saco una buena foto tío ahora sí ese es el nido que vimos antes ahora nos vamos a otro y yo son muchísimos pokémon es muy guapo que te pongan muchos estímulos de repente pero es complicado captarlos todos mira ahí hay otra foto otra cristaflor perdón vale por aquí mira acabo de ver a uno acabo de ver a uno allí voy a hacer la foto y por lo menos lo dejo cogido se va a pirar tío ahí arriba hay algo un spurs complicado tío esta foto es buena esta foto es buena hermano esta foto es muy buena tío os lo digo ya os lo digo ya voy a poner esto a ver si llegará a nivel 2 esta foto para aquí sí tenemos que sacar ahí está está muy lejos ese spurs ese spurs está muy lejos no me interesa aquí hay varios spurs aquí hay algo un shifli tío no lo he visto dime que ahora le puedo hacer de espalda tío por favor advierta loco y se pira tío no te vayas no te vayas loco esta foto es chula pero no es muy buena tío se me ha escapado ahí el shifli eh donde vas loco no te vayas vi weir y yo a esta foto no me gusta está muy bien pero no termina de estar centrado ¿eso qué es? vale la trampa de antes tío ¿por qué me persigue el loco? ¿qué quieres? una foto platina ¿no? di la verdad ¿eh? ¿dónde nos estamos metiendo? hay algo grande estoy demasiado de un Pokémon malo tío el burro azul tío ha enfadado el burro azul ese la foto tiene que ser buena tío y aquí tiene que haber un desvío algo ¿dónde está? vale el burro azul se me ha pirado ¿verdad? un Magikar aquí también hay otro la foto es muy mala tío pero bueno mientras mientras que saquemos un Pokémon a ver si el el Beewir no no se da la vuelta tío qué mal no se da la vuelta qué mal tío tengo intriga tío creo que en esta también podemos sacar un par de platinos ¿qué tal ha ido tu estreno en la ruta? ya me dirás vamos a ver Drevenan la última que he hecho creo que ha sido la buena ya me puede dar un platino esta quizás con más Pokémon bueno el Magikar el Lotav que no se ve nada el Unfit creo que ese sí puede ser porque está en buen sitio este también el Pachan este sí puede aquí sí puede me voy a está muy buena tío no se ve muy bien pero es buena y este igual con más Pokémon puede que me den más puntos el Bulbasaur de 3 Bulbasaur de 3 está muy buena tío pero no me van a dar no me van a dar ahí el platino ya te lo digo yo y esta es muy buena también esa sí puede que tenga platino el Beewir quizás le he hecho no, no le he hecho ninguna frontal tío vale aquí está Flor aquí está y let's go y let's go vamos a ver qué tal valoración del Procesor ha llegado el momento de la valoración Trevenant este tiene que ser este tiene que ser platino tío porque el tamaño tiene Pokémon detrás yo creo que este tiene que ser platino platino eso es garantizado por el tamaño y por entrada brutísima Cleleon pues no Cleleon quizás sea oro porque tiene también otro Pokémon el tamaño podría haber sido mejor oro efectivamente ya más o menos vamos cogiéndole ya el rollo a las valoraciones del Doctor esta no espero nada es decir la foto ha sido simplemente por hacerla sin más vale por coger un Pokémon más en una zona me quedo con la que tengo el Lotath pues igual ha sido una foto en plan por hacerle una foto a un Pokémon más pero realmente no espero más más ya de bronce y bueno y aún así plata porque podríamos haber hecho alguna foto mejor vale esta sí es pero platino tío esta está encuadrada grande todo efectivamente efectivamente esta platino elevamos dos platinos y todavía creo que puedo conseguir alguno más Derling un nuevo Pokémon perfecto no llegó vale lo esperaba por el tamaño porque podríamos haber sacado una foto un poco quizás más cerca esta foto si espero el platino porque es una foto muy buena y el timing no es malo perfecto 4500 platino tercer platino del mapa que no está nada mal Drampa uff este no se ve muy bien pero está grande el tamaño el Lumini puede que esté bien puede que ay no tío se me ha quedado en oro tío que mal que mal tío chifli este pues sí lo malo es que lo tapa otro Pokémon delante pero le dará punto por Pokémon no sé yo esto cómo va lo va a evaluar vale platino muy bien 4 o 5 platinos llevamos ya en esta parte del mapa Bulbasaur no está muy centrado pero yo creo que este también puede ser platino tío por el timing el timing es muy bueno este platino platino 5000 platinazo del Bulbasaur sacbook le he hecho la foto que he podido luego se ha pirado le he hecho la foto que he podido así que los puntos que sean buenos son y platino ojo no lo esperaba para nada esta me lo llegáis a decir antes y os digo no esto no es platino os digo ya que no es platino esta si es pero platino aunque no hay Pokémon de fondo y se podría haber cogido un poquito más grande pero es oro es oro tío muy lejos y el Beweer este si llega a plata es un milagro si llega a plata es un milagro porque lo coge de espalda tío es oro tío pero el tamaño al final el tamaño pero la orientación no es hacia ti es lo que falla pero si al final haces un buen tamaño y tal la voy a cambiar esta foto vale vamos a ver si subimos ahora el nivel de investigación en esta zona y a ver si nos dían algo más nuevo vamos a ver no creo vale si perfecto subimos al nivel 2 vale bosque nivel 2 veo que llega muy bien la investigación la próxima vez que salga de expedición tal vez puedas observar pequeños cambios ha registrado 5 especies de Pokémon de tipo lucha ha registrado 100 especies en la Fotodex ha alcanzado una apuntación total de Fotodex de 500.000 o más ha conseguido el título de amateur de la cámara ha descubierto el verano en el bosque gambiante ha descubierto el título colección luchadora perfecto a propósito nos va a decir algo mal la investigación me está avanzando a paso gigantado y tengo un comunicado que hacer son muy buenas noticias te lo comento en cuanto regreses al campamento base como siempre así que vamos al campamento base a ver si nos da una nueva zona a ver si nos da una noche porque ya noche ya sería complicado en este sitio pero si nos tiene que dar a lo mejor una zona lumini no lo sé no lo sé ahí está Toz Toz no Joy perdón aquí no se habla que hemos descubierto mientras estaba fuera vas a fliparlo en colores profesor ven a contarle las novedades voy voy no seas impaciente niño hemos detectado unas cantidades ingentes de energía procedentes de las profundidades del bosque no cabe duda de que se trata de otro Pokémon lumini e incluso me aventuraría a decir que las ruinas que avistamos por la zona seguramente guarden algún tipo de relación puesto con que vayas a investigarlo en cuanto estéis preparados perfecto pues nada en la siguiente zona será una zona lumini imagino bosque y tal pero lumini no vale zona lumini pues nada esto lo vemos en el próximo vídeo gente espero que os esté gustando la serie lo digo siempre gracias por el apoyo que le deis al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós